Sí, así es, sin embargo hay que comérsela completita, aunque nos haga daño, porque a final de cuentas todos estamos en común de acuerdo que lo importante en este momento es México. Y yo le quiero aprovechar esta pregunta y esta respuesta, pedirle a todos los aficionados y a todos los medios, cada quien se coma la que le toca y que tengamos 45 días de tregua con la selección nacional y apoyemos al 100% sin críticas, sin menoscabo y siendo simple y sencillamente aficionados, apasionados, apoyar esta medida y que logremos la calificación al mundial y todos disfrutemos a México en Brasil. Bueno, te quiero aclarar que tengo voz y voto igual que todos, está parejo los votos y las voces. ¿Y por qué? Por el carácter que decía Cuchonal, porque tiene fuerza, es muy agresivo ofensivamente, es un buen líder y tiene un equipo que está muy entendido químicamente y se comunica muy bien. Y estamos convencidos todos de que es la solución para calificarnos, por esa razón.